Cuidado No te resignaste Tu astucia Y tu soberbia No valen nada Pero yo Que dejé todo por estar contigo Sacrifiqué días de descanso Sin restricción Para servirte a ti No tenía cansancio Por eso te pregunto Que te paso No encontraste La mejor forma Para escapar del laberinto No tenias No tenias Una excusa alguna para disfrazar Las cosas buenas te salieron mal Por tu mal instinto Actualmente Quedaste solo Y yo como tu enemigo Ahora mi meta es Seguir adelante Aunque te lleves la mayor parte Ja! Que vacilo Me mostraste una cara Y te equivocaste Ya descubrí esa mala jugada Que te paso 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 Por tu mal instinto caballero Óyelo bien Ahora yo estoy gozando un puyero Que te paso Que te paso Quisiera saber que el bicho te pico Cuando traicionaste La amistad que se te dio Que te paso Que te paso Con tu cara de yo no fui Jamás de uno Te engañaste por aquí Que te paso Que te paso Que te paso Te perdiste en un abismo Por pensar solo en ti mismo Maluco Oye mi brother Cuidadito contigo Guido Música Rumba Te salió tan mala jugada ¿Qué te pasó? No encontraste forma para escapar del laberinto ¿Qué te pasó? Yo con mi talento te digo lo que siento ¿Qué te pasó? Antes de juzgarme a mí vuelvo a preguntarte ¿Qué te pasó? Y ya se fue Gracias a Dios